¡Levantamos las manitas para arriba! ¡Dónde sepulta la gente linda de multa! ¡La familia Yaviri! ¡Dónde se ya viví! ¡La familia Díaz! ¡Aquí está! ¡Esa noche se presenta! ¡Una de las artes conocidas a nivel nacional e internacional! ¡Ella es! ¡La chorita internacional! ¡Tengo luna! ¡Rubáres! ¡Bueno, ¿qué tal y no vas a ver? ¡Porque nosotros somos los Elegantes del Chianango! ¡Dale, maestro! ¡Ajá! ¡Dónde están los pasantes! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Rubén! ¡Ahora les trajo a Vida y a Viri! ¡Buenas noches! ¡Y qué tal y nos gusta! ¡Arriba las manos! Que pena hemos terminado, que pena ya no querés de mí Mis labios pasará a otra, yo no sé que será de mi vida Yo no sé que será de mi vida única más Que pena hemos terminado, que pena ya no querés de mí Mis labios pasará a otra, yo no sé que será de mi vida Yo no sé que será de mi vida ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Oye Leo! Yo quiero saludar que, eh! ¡Fuera adrión Producciones! ¡En todo Lidia! ¡Eso! ¡Somos los elegantes del Chabaco! ¡Y la noche buena! ¡Vamos a Rubén! ¡Ese pasito! Si pensabas tú en abandonarte, si pensabas tú en alejarte ¡Vamos a mi segunda! Porque entonces me diste tu cariño Pensionero, malo, malo, hombre Pensionero, ay, qué malo, hombre Si pensabas tú en abandonarte Si pensabas tú en alejarte ¡No le dan acelero! ¡Salud, salud, salud, salud! Porque entonces me diste tu cariño Pensionero, malo, malo, hombre Pensionero, ay, qué malo, hombre ¡Eso! Tú lo que hacía no me ves Con sus ojos ya no me ven Yo no sé qué voy a hacer Si un chiquillo me ven Si un flaquito me ven De tu lado me voy, me voy Con mi aleser ¡Eso, marido! Tú lo que hacía no me ves Con sus ojos ya no me ven Yo no sé qué voy a hacer Si un chiquillo me ven Si un flaquito me ven De tu lado me voy, me voy Con mi aleser ¡Eso, alegría! ¡Sa, sa, se va en mi alino! ¡Sa, sa, sa, se va en mi alino! ¿Dónde está familia Chiri? ¿Dónde está familia Chiri? ¡Van ahí! ¡Vamilia Yaviri! ¡Alla Yaviri! ¡Arriba! ¡Alla Yaviri! ¡Arriba! ¡Alla Yaviri! ¡Arriba! ¡Alla Yaviri! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Aguien está la familia internacional! ¡De odora flores! ¡De la gente ahorita la culta! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete! A tus lojas ya no me ves A tus ojos ya no me ves Yo no sé qué voy a hacer Si un chiquito me ves A ti un flaquito me ves De tu lado me voy, me voy Con mi aleser ¡Van ahí! A tus lejos ya no me ves Y yo no sé qué voy a hacer Si un chiquito me ves Si un flaquito me ves De tu lado me voy, me voy ¡Consejamos, somos de alegría! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Oye, yo quiero saludar y qué es! ¡Solido y luces! ¡Castro! 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 ¡Para Adrián Rucciones! ¡Váganme! ¡Una fantasina! ¡Tú y yo! ¡Una fantasina! ¡Tú y yo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale a la generina de junta! ¡Famila y Avili! ¡Muévanse, vávanse! ¡Muévete, muévele! ¡Ahí! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Saludamos con todo cariño a Rubén y a Avili! ¡Aquina Marina, Chiri! ¡Aquina no más antes! ¡Con todo cariño agradecemos con todo cariño, eh! ¡Chupar! ¡Salud! ¡Quién será el lleno de chupar! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡La chorita internacional de Odor a Flores! ¡Porque nosotros somos los elegantes del chanango! ¡Dice lo maestro! ¡Ajá! ¡Dónde está la familia de Avili! ¡Arruzando la familia de Avili! ¡Arruzando la manos! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Más alegre! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está mi familia! ¡Mi grande linda de Sucre! ¡Tonto corazón! ¡Cállate! ¡Cállate por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Tonto corazón! ¡Cállate! ¡Cállate por favor! No bailes la pena, llorar por un amor No bailes la pena, sufrir por un amor Tonto corazón, calla por favor Tonto corazón, calla por favor No bailes la pena, llorar por un amor No bailes la pena, sufrir por un amor Si él no supo querer, me enozco responder Si él no supo amarte, yo me enozco responder Si él no supo amarte, yo me enozco responder Una hope así Una hope así Una hope así Una hope así Así, así, así Pasa, páscara, solito, termina ya de llorar Si no vale la pena, olvídala de una vez Pasa, páscara, solito, termina ya de llorar Si no vale la pena, olvídala de una vez Seguimos, seguimos, seguimos Arriba la alegría, arriba la alegría, arriba la alegría ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Vamos Rubén, ese vacío ¿Qué te ha ido con el chisme que yo soy casada? ¿Qué te ha ido con el cuento que yo tengo en mi esposo? ¿Qué te ha ido con el chisme que yo soy casada? ¿Qué te ha ido con el cuento que yo tengo en mi esposo? ¿Qué te ha ido con el chisme que yo tengo en mi esposo? ¿Qué te ha ido con el chisme que yo tengo en mi esposo? ¿Qué te ha ido con el chisme que yo tengo en mi esposo? ¿Qué te ha ido con el chisme que yo soy casada? ¿Qué te ha ido con el cuento que yo tengo en mi esposo? ¿Qué te ha ido con el cuento que yo tengo en mi esposo? De una estrellada ¿Qué te ha ido con el cuento que yo tengo en mi esposo? Dile que estoy contigo, ahora sí Así que nos hacen pasachita, todos me llaman cantinita A mí me dicen pasachita, todos me llaman cantinita Porque la gente no sabe, porque yo ando tomando Porque la gente no sabe, porque yo ando posachita ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Cómo lo gozamos? Y la gente más alegre Y la gente más alegre Siempre vivimos discutiendo, no podemos vivir tranquilos Ya no nos lastimaremos, mejor hay que separarnos Ya no nos lastimaremos, mejor hay que separarnos ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale! ¡Pase, pase, pase! ¡Vamos, vamos, Lady! ¡Ese es Zapateli! ¡Dale, Rubén! ¡Eso! ¡Dónde están los pasantes! ¡Dónde están los pasantes! ¡Dónde están los pasantes! Oiga, amigo cartinero Sírvame cuatro cervecitas Oiga, amigo cartinero Sírvame cuatro cervecitas Quiero tomar con mis amigas Quiero contar todas mis penas Quiero tomar con mis amigas Quiero contar todas mis penas ¡Eso! ¡Así! ¡Saludamos a Dan Lucio y a Miri! ¡Bala, familia y a Miri! ¡Eso! ¡Un saludo especial para... ¡Saludamos a la familia, cuña! ¡Eso! ¡Para Efraín, ya aquí por ahí! ¡Dice! ¡Como un chavalino! ¡Oye, yo quiero saludarte, eh! ¡Tonto! ¡Vamos! ¡Mira lo que haces yo! ¡¿Pero qué pasó?! ¡Con mi corazón! ¡Cuéntame! ¡Lo has querido tú! ¡Lo has matado tú! ¡Vamos, Dios! ¡Oiga, tonto! ¡Qué pasó! ¡Mira lo que has hecho con mi corazón! ¡Vamos, vamos, vamos, saludamos, Eduardo! ¡Con toda la carrera, Eduardo! ¡A la Eli! ¡Eso! ¡No tienes solución! ¡Mira lo que haces! ¡Eso! 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 Arriba la cerveza, arriba Arriba la cerveza, arriba